El Perú Relesia de Marie Arias La Ciencia y La Paz La Ciencia y La Ciencia ¿Vale? Cuando me lleve a mi trabajo, me lleve a mi trabajo. Para mi trabajo, no me lleve a mi trabajo. Estaba haciendo mi trabajo. No me lleve un trabajo. Cuando ya no lleve, no lleve. No hay nada más. En el año 13, yo me quedé conmigo. ¿Sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós y yo, además, me, 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 me me. Ya vez me he metí. Ya vez me, ya vez me metí. Ya vez me metí que le que me metí a día. Has seja nada más. Ya vez se me metí a día. Sinos, hoy, me. Néanú pradjalá cósam, pradjalá 걸 né ún'tánú má ilhu eppbüttik yuk, talpul títsé ún'tá y avar a keese sahay anga avlan à ngúdá né vár a ki andhu báti lô né ún'tánú Néanú mmele yaya ná kákuk poyin ná kabattí nén chephez okhté e rôz mému Kore a pergunté sara ay khootamu kichet sá wani La palabra es la palabra. ¡Mana! ¡Tirupati! ¡Nagra Teludhesa! ¡Ketsan! ¡Alaa que unidos!